Reunidos con música de diciembre y un buen banquete, recibieron miles de caleños la época de Navidad. La alborada tradición con regocijo, luces y fuegos artificiales que iluminaron el cielo con esplendor, color y esperanza. Marta es una de las fundadoras del barrio La Nueva Floresta y desde que era una niña recuerda esta tradición como la oportunidad para conectar corazones y encender el fuego de la hospitalidad. La Navidad es lo más lindo aquí en esta cuadra. A mí me fascina la bulla en los diciembres. Yo soy una que hago una bulla aranga. A mí me fascina la bulla. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva el Año Nuevo! En los barrios no hay distinción alguna. Se reúnen todos a planear la llegada de Sembrina como si se tratase de un rito para festejar y demostrar amor. Significa la alegría, la unión, no solamente de las familias sino toda la cuadra. Compartir. Todos los vecinos de 44 casas hay más o menos y todos nos unimos para lo que es compartir. Compartir es lo más importante para estas familias donde los problemas se quedan atrás y la alegría llega para irradiar júbilo. Hacemos actividades como bingo bailables, rifas, también realizamos como, a ver, quermes. Nos unimos y recogemos fotos para poder hacer la iluminación. Y como es costumbre, la Navidad no es Navidad sin un buen plato navideño acompañado de un plato típico. Hoy se hizo la natilla, los buñuelos, el majar blanco y se va a compartir el plato navideño con todos los vecinos ahora a las 12. Esta es una de las cuadras más iluminadas que tiene Cali, con luces que simulan la noche estrellada, destellos azules sin un final cercano y estrellas amarillas que hicieron de esta velada inolvidable y familiar. El ambiente navideño en esta cuadra es fenomenal y me encanta. Me encanta también mucho la Navidad, poner las luces, decorar, llevarles las ideas a ellas. Une familia a la Navidad, une quién compra, quién decora, quién hace, digamos el gusto de la mamá, el gusto de la abuela, el gusto de... Entonces como que acoge mucho a la familia. En este barrio, desde el más longevo hasta el más pequeño, reciben con el mismo gusto la alborada. Para mí es la alborada, me gusta inflar los inflables, ayudarle a mi mamá a decorar toda la cuadra y mi casa. Con esta estrofa despedimos noviembre y que empiece diciembre con fiesta, unidad e ilusión. Gracias. 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 Gracias.